Ay, qué triste para mí cuando me dicen que no estás Ay, qué triste para mí cuando me dicen que no estás Por favor no me engañes que me muero por tu amor Por favor no me engañes que me muero por tu amor ¿De qué olvidaste? ¿Ya dejaste ya de amarme? Si ya me olvidaste, ¿Ya dejaste ya de amarme? ¿Cómo podiste olvidarme? Yo soy la mujer que amas ¿Cómo podiste olvidarme? Yo soy la mujer que amas Con sentimiento, Sabina Corzo, olvide esas tristezas y que venga la alegría No puedo creer ingrato si ya me olvidaste No puedo creer ingrato si ya dejaste ya de amarme Yo nunca podré olvidarte, aún te sigo amargo Yo nunca podré olvidarte, aún te sigo amargo Dices que ya me olvidaste, ¿Cómo podiste olvidarme? Dices que ya me olvidaste, ¿Cómo podiste olvidarte? Dices que ya me olvidaste, yo nunca podré olvidarte Dices que ya me olvidaste, aún te sigo amargo Para gozar Para gozar Vamos, 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 eso Así, conjunto, cohemios del Pascarán Con sentimiento, muchachos